Fue algo muy traumatitoso, me mandaron papi Antiniti a cuidar una casa y allá habían 5 mujeres solas Entonces ellas me obligaban toda la noche a dormir con ellas, ya yo no soy el mismo ¿Y que usted pide guachi? Que me manden de nuevo a cuidar la casa, porque yo le cogí cariño al perrito de la casa ¡Ey! ¡Ey! El reventón